Hola amigos de publicidad en redes sociales pues ya llegamos al número 8 de los 10 mandamientos de la publicidad en Facebook el 8 es nunca gastes todo tu dinero en tu primera prueba comienza con poco digamos que ya vas a empezar tu campaña ya tienes tu anuncio, ya tienes tu video y ahora entonces Facebook te está dando la oportunidad de que tú decidas cuánto dinero te vas a gastar lo que te recomendamos o lo que te recomiendo es que tú empieces con poquito dinero ¿verdad? ¿y por qué es esto bien importante? bueno, si tú tienes más dinero y lo quieres gastar es tu dinero, tú puedes hacer lo que quieras con él pero lo que tienes que saber es que cada vez que estás gastando dinero estás entonces dando dinero que a ti te costó trabajo dárselo a otro la otra cuestión es que las campañas de publicidad una vez que ya empiezan a agarrar calor la gente va a estar dando muchos clics a tus anuncios así que si empiezas con mucho dinero corres el riesgo de que cada clic te esté costando digamos un dólar y si te están por decir mandando mucho tráfico y las personas solamente por descargar un ebook o por descargar un muestrario ¿verdad? de tu empresa se está gastando mucho dinero ese dinero entonces tú lo vas a tener que pagar pero si sabes que ese dinero te está trayendo ¿verdad? lo que es un resultado el retorno sobre la inversión entonces hazlo síguelo haciendo pero siempre trata de empezar con poco digamos que estás vendiendo por en línea ahorita se están vendiendo mucha ropa para perros ¿verdad? para mascotas entonces ponle que tienes una un gorrito ¿verdad? que se vende para perros y entonces tú le enseñas los perros chibogueños o los perros salchicha el sombrerito ¿verdad? que cuesta digamos con el sombrerito y el traje cuesta 15 dólares bueno entonces tú tienes que saber cuánto dinero estás tú dispuesto a darle a Facebook y cuánto dinero te vas a ganar digamos que de esos 15 dólares solamente tú te quedas con 7 dólares entonces eso quiere decir que debes darle a Facebook por lo menos 1, 2 y hasta 3 dólares porque entonces todavía te quedaría de una ganancia de 4 dólares por pieza y si vendes por decir unas mil piezas eso significa que te van a quedar unos 4 mil dólares de ganancia entonces sí te conviene pero si tu campaña se va tanto dinero que estás metiendo más dinero de publicidad que el que estás ganando ¿verdad? como ganancias brutas entonces no te conviene y entonces tienes que empezar a cambiar cosas en la campaña de publicidad por eso es bien importante que como te digamos aquí ¿verdad? son 3 dólares lo que te están pidiendo lo más bajo te están recomendando 5 y hasta 20 dólares dice ahí elige otro importe quizás más dinero 160 personas y 420 ¿verdad? entre ese número son las que van a ver tu anuncio no te están prometiendo que vas a tener 460 ni 160 likes eso quiere decir que entre 160 y 420 personas van a ver ese anuncio y de esas algunas van a dar click algunas les va a gustar quizás alguien solamente lo comparta ¿verdad? pero de algunas de esas personas algunos si van a comprar decíamos en las ventas por click o pay per click o pago por click tienes que ver que por lo menos de todos esos mil que están ¿verdad? viendo tu anuncio esté por lo menos un 3, 4, 5% de esos que están dando click ¿verdad? que esos se conviertan en cliente si tienes un alcance de más o menos el 5% tú vas a seguir dándole más dinero a Facebook para que tú puedas más publicidad pero si tú ves que no conviene empieza a cambiar cosas por eso es bien importante empezar deseamos con poco dinero probar rectificar optimizar y entonces tener el máximo valor por el mínimo gasto y en el número uno de los números que te enseñé ¿verdad? de estos 10 mandamientos incluye eso ¿verdad? estar checando el CTR y todo ese tipo de cosas si estás viendo que el click to rate ¿verdad? es por decir el click to rate es el porcentaje de que de mil cuántas personas están dando click si tú estás viendo que está funcionando sigue ¿verdad? pero decíamos todo es prueba sigue estos 10 mandamientos y entonces no vas a gastar dinero en tu campaña que de alguna manera ¿verdad? lo necesitas para tu empresa otra cosa es que durante la puja solo ve arriba del precio unos 50 centavos si te conviene nunca empieces la puja ¿verdad? muy alto ni tampoco muy bajo ¿verdad? lo bueno de Facebook es que aunque le pongas 2 dólares por click ellos te lo pueden bajar hasta unos 50 ¿verdad? nunca te van a cubrir más de lo que es porque ahorita lo que quieren son más clientes es bien importante entonces ¿verdad? que tomes eso en cuenta porque es donde se va el dinero muchas personas tienen miedo ¿verdad? yo conozco personas que les he hablado de los productos Powerful Click y me dicen no, no, no yo no quiero nada gasté mucho dinero en Google AdWords y nunca lo repuse y este y era un dolor de cabeza porque te cambiaban las reglas y todo eso ¿verdad? eso ya no pasa en lo que es Facebook pero si no sabes lo que estás haciendo entonces estás corriendo el riesgo de gastar lo que no tienes así que si no has visto los demás vídeos te recomiendo ahorita que los vayas a ver el que habla acerca del el mercado cuando haces mercadeo tienes que ver entonces si esas personas ¿verdad? son buenos clientes o no el estudio de mercado te va a ayudar a hacer eso puedes ver ese que habla ¿verdad? no de mis vídeos que está atrás búscalo y verás que vas a encontrar la respuesta ahí así que solamente no lo olvides nunca gastes todo tu dinero en tu primera prueba comienza con poco y una vez que tu campaña ¿verdad? empieza a desarrollarse estés ganando más dinero empieza a meter más y más y más muchos empresarios les ayudan bien que ahora no solamente están gastando dinero en Facebook sino están pagando Google AdWords están pagando los anuncios de Bing que son de Microsoft y también los de Yahoo y cualquier página de internet que la gente les dé la oportunidad de estar ellos pagan porque saben que su producto es bueno y que se va a vender y que entre más personas lo vean más lo van a comprar así que empieza con poco y ve hacia arriba nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a enseñar más cosas de lo que tienes que hacer para ver si tu campaña está funcionando o no así que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo